Un saludo a toda la población florenciana, especialmente a todos los beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Quiero comunicarles que estamos entregando el incentivo que pertenece al ciclo 5, por lo tanto quiero invitarlos a que por favor hagan el respectivo cobro. Recuerde que se está cancelando mediante las dos modalidades, David Plata y Giro. Es importante que realicen este cobro para que ustedes eviten inconvenientes futuros con el programa. Este pago va hasta el día 13 de noviembre. Por favor reitero e insisto que por favor hagan sus respectivos cobros y de esta forma dar cumplimiento a las políticas del programa.